Hace tiempo, hablando con mi amigo psicoterapeuta, me dijo que tú no tienes que hacer tu trabajo gratis. Y si haces bien tu trabajo, no tienes por qué cobrar poco de ello. Así mismo es como si robaras a tus clientes. Les quitas la oportunidad de conseguir el máximo beneficio. Hace mucho tiempo algunas personas buscaban su maestro. Y es una analogía muy buena cuando una persona camina mil kilómetros y consigue alguna información espiritual. Así recibe la máxima carga espiritual y el máximo provecho. Porque esta información le ha costado un esfuerzo. Este principio funciona también ahora. En nuestro caso, el equivalente a lo que conseguimos es el dinero. Y si reciben esto gratis, es un hecho que no se puede ignorar. Si la persona paga, es un billete hacia la información necesaria y el máximo provecho. Y lo que es gratis, no vale nada. Aunque sea la información más preciada. Así es como funciona. Osho, en su libro, Beguyan Jairab Tantra, habla de la rendición y lo dispuesto que está el alumno. En mi opinión, habla precisamente de eso. Lo que está dispuesto a hacer el alumno, si está dispuesto a sacrificarse por el bien de su desarrollo. La disposición se trata de actos. Y que ustedes hayan comprado este curso, es ese acto. Y se los agradezco. se los agradezco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay. Gracias.